¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos aquí de vuelta en el canal y les traigo la solución para seguir el mapa del tesoro de Chaka, Charca Chorreante en la semana de desafíos 9 para Fortnite Battle Royale, muy sencillo, muy fácil, lo veréis de fondo donde poder caer directamente para conseguir esta estrella y tener 10 puntitos por si todavía no habéis llegado al final de este pase de temporada muy fácil y sencillito, tenemos que ir de cerca de ciudad comercio y como vais a ver en el mapa hay una zonita de arbustos que marca una flecha directa hacia una casa, pues en esa casa que yo me fijo en el vídeo pongo el puntito en la casa de al lado, ¿vale? pero cuando caiga lo vais a ver, justo es en la casa en la que apunta esa flecha y en esa casa vamos a tener, de hecho es la única de las 3 que hay en la zona vamos a tener una chimenea de 2, ¿vale? es decir, 2 chimeneas con 2 palitos y justo encima de esta vamos a tener nuestra queridísima estrella es bastante sencilla de conseguir, guys, y nada, toda tuya, 10 puntos voy a comentaros y que, bueno, espero que si os gusta lo apoyéis con un like, que os suscribáis para más porque dentro de nada somos ya 30.000 y me encantaría pasar la cifra, que no sé qué pasa últimamente con los números en Youtube, pero me encantaría de verdad pasar ya de esta cifra así que si os gusta apoyar el vídeo, deciros que para conseguir que os den los logros tenéis que finalizar la partida o bien os suicidáis o bien os mata alguien, ¿de acuerdo? pero si salís de la partida no se cuentan también os voy a subir después de este vídeo seguramente dónde están los tacos y cuál es la mejor ruta para conseguirlos por si alguien no lo sabe y queréis verlo, así que podéis pasaros por ahí y de verdad creo que por cierto el vídeo bastante divertido porque justo que hay más gente ahí le esquivamos, le reventamos, que es otro de los desafíos, eliminar con escopetas así que nada, me despido, espero que os haya gustado, tenéis en la descripción el Twitter tenéis por ahí más vídeos de Fortnite y Zoom directo, quiero subiros más partiditas porque ahora tenemos el nuevo arma así que ojo porque se vendrá más contenido de Fortnite aparte del Minecraft que siempre está en el canal así que nada, me despido y nos vemos la próxima, chao